Hola a todos, Alexan habla, estamos en Far Cry 3 y vamos a continuar, vamos a ir hacia donde está la misión principal ¿Pueden dejar de hacer ruido tú? Lo tengo marcadito en el mapa, de camino hacia la misión principal viene un campamento enemigo ¿What? Pero si esta zona está... Si esta zona está descubierta ya ¿En serio, tío? Si esta zona ya la he recuperado, ya es mía, ¿por qué cojones estamos así? ¿Por qué vienen enemigos? Dejadme en paz A ver, vamos a crear... ¿Tengo para hacer un botiquino o algo? Joder, que lo tengo Estamos tres Podemos ir tranquilamente Vale, es que el poblado está muy cerca Tenemos un viaje rápido, eh, para ir aquí Pero vamos a ir de camino, ¿vale? Me lo habéis dicho en los comentarios Es cierto que no me di cuenta Tengo que ser sincero No me di cuenta en el episodio anterior Pero bueno, vamos a ir recuperando por lo menos esto Es que si no, no sé, hacer el viaje largo aquí solo para adelantar Me parece un poquillo... Realmente esto no lo considero misiones secundarias Aunque lo sean, porque es como parte de lo que tengo que hacer No sé A ver, vamos a intentar capturar esto No sé si subir por la derecha Este coche mola, eh Este coche mola Vale, vamos a bajarnos por aquí Vale ¿Quién me está viendo? Dejad de verme ¿Contra quién están peleando? ¿Perros? No, no me ataquéis perros de mierda, please Please Dios, no paran de venir Vale, nada, pasan Joder ¿Alguno más por aquí? Otro enemigo por allí Vale, vale Los han visto, los han visto Han visto a los perros Están atacándoles No Ya me han visto, tío Vale Vale, me están viendo los perros Me han visto los perros Nada más, eh Solo me han visto los perros O me han visto todos O me han visto los enemigos también ¿En serio? Madre mía, tío ¿Por qué soy incapaz de hacer esto, tío? De verdad os lo digo, eh ¿Por qué? O sea, mira esto, tío Mira esto De verdad, que hago mal, tío Mira, y además son tontos Tío, intento venir sin que me detecten y tal De verdad, eh O sea, lo intento hacer bien Pero, no sé Al parecer soy Absolutamente incapaz Por lo que veo ¿Me han visto? ¿Me han visto? Vale, ya está Refuerzos Fuck Fuck it Vámonos He abierto la jaula O no la he abierto What? Sí que la he abierto Oh, sí Oh, sí Oh, sí Oh, sí Ah, sí Oh, sí Please Oh, que mal Pues si ya no hay alarma ¿Qué cojones? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, soy incapaz de hacerlo bien, en serio Bueno, al menos veis que de verdad lo intento, ¿eh? Porque Porque lo intento de verdad, tío, o sea Ya Buah Mira eso, tío Mira que mataba de cuerpos ahí por el suelo Por favor, es que soy malísimo, loco Qué desastre Mi objetivo es intentar hacer uno sin que me descubran, ¿eh? O sea, uno, por favor Ya no van a volver a recuperar este puesto Tenemos el puesto, pero aún hay más ¿Y esto? ¡Oh! Pero cógete, pedazo de retardes ¡Ay, Dios! ¿Aquí qué habrá? ¡Oh, qué guay! Hola Un par de cofres Gente muerta Podría haber algo Una estatuilla al menos, ¿no? Digo yo Uh, doscientos Hay dinerito de verdad, ¿eh? Aquí Algo habrá En serio, tío Me caigo un poquito Y me mato A lo mejor hay algo bajo el agua Pero tampoco puedo No tengo pociones de mayor resistencia Bajo el agua Bueno, hemos pillado cositas Venga, sube, loco Deja de caerte, tío Haces tonto Venga, que tú puedes Confío en ti Posible cargar el arma No paro de saltar Vale, ya está Ahora sí, recargando Oh, una estatuilla ¡Sí! ¡Ole! Ha valido mucho la pena venir por aquí Ahora podemos volver tranquilamente Vender todo lo que he conseguido Comprar munición y continuar Cinco de ciento veinte Ciento veinte, tío O sea, Dios mío Es que me parece increíble Que haya ciento veinte, macho Gracias, Dios Sé que cuando Sé que si en vez de tener los años que tengo Tuviera otra vez Trece o catorce Como cuando jugaba de pequeño Que lo conseguía todo O sea, me pasaban los juegos al cien por cien Me tiraba horas Pero porque tenía solo Un juego O dos juegos O tres juegos al año Al año O sea, a lo mejor me compraba Imagínate Me compro Far Cry 3 Y solo jugaba Far Cry 3 Durante cuatro meses Todos los días Entonces, claro, lo conseguías todo Porque no tenías otra cosa que hacer Pero ahora mismo Con tantos juegos y tantas cosas que hacer Por desgracia no me da tiempo O sea, juego lo que puedo Y ya A ver, ventita rápida Mira, trece objetos Muy bien Munición Y seguimos teniendo Bastante Por cierto Por cierto Por cierto Por cierto Porque me vendría bien Creación Mochila Pistolera de armas Tiburón, tío ¿Cómo cazo tiburán? Tiburán Como el cazo tiburón Cuatro armas Es que me vendría tan bien Poder llevar cuatro armas Macho Porque solo llevo dos Me gustaría llevar Pues no sé El lanzallamas Por ejemplo Para cuando me pillan Ahí a saco los enemigos A ver Vamos a sacar el mapeadito Prueba de los Rakiat Vamos a hacer la prueba de los Rakiat ¿Por qué no? La tenemos que tener Relativamente cerquita Porque está muy cerca En el mapa Está siguiendo el caminito Está muy cerca Parece que está muy cerca Por lo menos Tenemos al lado una torre La pillamos Y ya sí que nos vamos a hacer La misión Que tampoco es plan De no hacer ninguna misión Principal cada vez ¿No? Pero... O sea que ya la torre de radio Pillamos primero La torre de radio ¿Será lo mejor? ¿Vosotros creéis? Porque parece que la torre de radio Es por este cam... Da igual, vamos ¿Pasa algo si me tiro Desde aquí al agua? Ah, no pasa nada Después me caigo de un escalón Y me quito dos corazones Bueno, dos barritas de vida Pero salto todo eso Y caigo en plancha Y aquí no pasa nada ¡Ay! Ah, vale ¡Qué susto, tío! Escucho hablar a la gente Y digo, Dios Pero no, solo Rakiat A ver cuál es la misión Mata tantos enemigos como puedas Con las armas proporcionadas ¡Oh, oh, 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 oh! Mata tantos enemigos Otra vez ¡Ah! La que hay que bajar ¿Sabes lo que decís? Capo de minas No tengo nada más Llamo los segundos ¡Precúrate! ¡Precúrate! Llevo muchos puntos Pocos puntos ¡Venga! ¡Oh, oh, oh! Madre mía No es mal que básicamente Tengo de todo gratis Porque si no ¡Por Dios! ¡Ah! Estoy usando la zona de la misión Tiene que seguir viniendo enemigos Entonces ¡Oh! Lo he conseguido todo ¡330! ¡Oh, oh! Soy un mago Atrás ¿Qué me dan con esto? Puntos, ¿no? Una experiencia Era ¿Mandaba algo? No andaba nada, tío Unos puntos o algo Bueno, sale en blanco Eso significa que me le ha pasado, ¿no? Supongo Cabras ¡Oh! ¡Me he tirado de cabeza! ¡Qué guay! Tranquilas No voy a hacer nada, hombre Venga por mi torre de radio Como siempre Si ya nos conocemos ¿Voy a poder subir por aquí? ¿O no voy a poder? Dime que sí, please Sí Menos mal ¡Ay! ¡Vamos! ¡Qué raras son estas misiones de los Rakyat! Porque no tienen sentido dentro de la propia historia del juego, ¿sabéis? Igual que los tatuajes, vale Puedes decirles que sí Pero las pruebas de los Rakyat esas con munición infinita y cosas así Parecen como minijuegos Que lo son, ojo, pero... ¡Oh! ¡Ani se va a cuenta este, ¿sabes? ¡Oh! Vale, ya Espero que no vengan más enemigos Pero bueno, ya no me pueden hacer nada En teoría me da tiempo a subir tranquilamente Y como después puedo saltar por la tirolina Vale ¡Vámonos! ¡Vámonos! Salta un poco raro, ¿verdad? Hace como un saltito hacia abajo antes de saltar hacia arriba Es un poquito extraño Visualmente, quiero decir, ¿eh? Nada más No sé Lo veo un poquito raro, tío Un pelín, ¿sabéis? Algo que no me cuadra en el saltito Pero bueno Como es muy bonito Se lo dejamos pasar Solo esta vez, pero Venga, esos puntitos ¡Uy! Que bien Y salgo justo delante No tengo ni que girarme ¡Uy! ¡Eh! Ese cuchillo Es indestructible ¡Ole! ¡Sí! Ahora ya sí que podemos hacer el TP Si queremos Porque ahora ya Tenemos esta zona descubierta Aunque realmente Lo del pueblo malo Este es en la zona de al lado O sea, que es un poco raro Pero bueno Vamos a mirar ahora A ver ¡Oh! ¿Cómo se mueve, eh? ¿Lo veis? ¿Se mueve? Todo un poquito Por la altura Manda la F1 La FAMAS Supongo A ver Vamos a eliminar el mapa Hemos descubierto Toda esta zona Tenemos aquí esto Que debe ser en la cueva De aquí abajo Por cierto Tampoco me interesa Especialmente Vamos a hacernos el TP Ahora sí Tenemos la torre de radio Arriba Así que podemos ir Pero bueno Vamos a hacer TP A pueblo malo A ver qué pasa Vamos a seguir la historia Ya hemos hecho lo suficiente Yip Tiene visiones Sin motivo alguno Visita el bar No, no les va muy bien ¿No? Buenas Pasas ahí Agatas Uy A ver Vamos para el bar A ver qué ocurre Que tengo ganas de conocer La historia, tío Se pone emocionante Quiero saber qué pasa Es verdad, eh Aquí se abría la puerta Y salía humillo Tengo que encontrar Al hombre de blanco Claro que sí ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Jugar? Míralo Qué casualidad, ¿no? ¿Sabéis lo de Birralight? Estoy harto de Birralight Siempre repites esa historia Cuando jugamos ¿De qué diablos estáis hablando? Birralight se escapa De manos de más Poco después Se carga a la gente Por ahí con un machete Es ese de ahí, ¿no? Le has quitado Toda la emoción A la historia Qué casualidad Parece que tendrá que intervenir Si es cierto Acabaría con ese tío Sin duda Le mataría Con su propio machete Eso ya lo hizo Con el dueño de la mina Hoy es un artista Le dará una muerte especial ¿Verdad? En los En los flashbacks Lo vimos, eh Va todo ¿Y por qué Te sientas a jugar Con gente que no conoces Y te cuentan historias? ¿Y este tío? Va a apurazo, ¿no? Muy bien Ha hecho un póker, eh Ojo Bueno, solo hay tres cartas No sé dónde está la cuarta Pero Toda esta situación Un poco forzada, eh No me ha gustado nada Como lo han hecho El hecho de que Llegues y Llegues y justo Vale Tengo que seguirlo A una distancia Pero es eso Llegas Te sientas a jugar A póker Con gente que no conoces Te cuentan una historia Justo el tío aparece Apaga el puro Y se pira Una situación Un poco forzada ¿Verdad? La situación en sí misma Fíjate que tontería En Crysis 1 El juego de Crytek Del 2004 O así Que también iba en una isla Cuando andabas Empujabas las O sea Podías colisionar Con las Con las plantitas Y aquí no Fíjate la tontería, eh Porque eso depende De donde estés tú, ¿no? Entonces tiene que colisionar Tu modelado con el suyo Y moverse de forma realista Y consume bastantes recursos La tontería Uy, dinero Claro que sí Que entre contigo Líbrate de él Mete, mete Chupa, chupa ¿Tienes ganas de fiesta? Mete, mete Chupa, chupa En serio ¿Por qué? Deme un poquillo, hombre Vaya persecución Más absurda, tío ¿Estoy parado? Muy bien Venga ¿Dónde está mi puto dinero? Estoy enferma ¿Y qué me importa? No te vale no ocultarme nada No me siento bien ¡Eh! ¡Míster! ¡Calla! ¿No me ves que estoy siguiendo al hombre de blanco? Prostiputa Estoy en misión secreta Que te calles, coño ¿Por qué me sigues hablando? Mirando hacia la nada, maldita Madre mía, soy un mago, ¿eh? ¿Lo veis? Vaya persecución más absurda Por favor Es que ahora se gira yo ahí No se nota que soy más blanquito que el resto Y voy totalmente armado Porque llevo un francotirador en la espalda Y una K modificada ¿Sabes? Y unos dos mil y pico dólares también en el bolsillo ¿Sabes? No se nota Mi dinero Y mis cosas Venga, es ese edificio No me digas más Otra vez las voces mal niveladas, ¿eh? Como ya pasó en el primer episodio ¿Se acuerdan de la tienda de armas? Que tenía la voz como súper alta de repente Es raro Porque el nivel de producción en el juego es muy alto En general Y en cambio tiene unos errores súper raros Que no vienen a cuento, la verdad Acaba de... ¡Dios! ¡Sí! ¡Sí! Eso lo hace cualquiera El patriota besa el suelo Ante la dama de la libertad Al saber de la muerte de un hermano en la guerra El patriota pregunta ¿Ganamos? Y luego... Está un poco loco este día también, ¿no? Entonces, ¿eres un patriota? ¿O solo uno de esos hippies que se pone a llorar Al no encontrar unos vaqueros lavados a la piedra? Soy un patriota Bingo Así me gusta, chaval Por cierto, Buzz tiene a tu amigo Oliver Caswell Y estoy localizando a Keith Ramsey ¿Pero este quién es? Mi trabajo es conocer la isla de arriba a abajo Te ayudaré, pero tienes que seguir el juego Busco algo que me interesa Un favor por otro Hecho ¡Bien! Dios, tiene una choza tecnológica ¿Cómo ha abierto esta puerta? Si no hay cable ni hay nada Es imposible que se haya abierto esa puerta Dios Tiene un sistema aquí de grabación Unos ordenadores ¿Algún tipo de espía? No voy a confirmarlo ni a negarlo Pues claro, hombre Trabajo para la FIA Genial Me gustaría pedir ayuda al ejército y al gobierno No puedes Opero autónomamente Sin contacto con la central ¿Estás solo aquí? Está loquísimo este tío Se le ha ido la cabeza a este tío Hostia, un lanzallamas ¿Qué en Bochelandia? Eh... Hoy Volker Es el jefe de un gran amigo tuyo Vas Resulta que también lleva la mayor red de trata de blancas En el Pacífico Sur Además de eso Cultiva droga Si quemamos sus campos Y su barco Vendrá remando a esta isla Yo tendré lo que quiero Y sabremos más de tus amigos ¿Capish? Vale Eso Lo dicen solo los italianos, ¿no? Si, es una cosa de italianos Como lo de la pasta y la pizza ¿Sabes? Bueno Ten el arma Vaya Gracias Eso es lo que quería oír No olvides el barco Si, ya tengo el lanzallamas, tío Lo tengo gratis Desde la cuarta o quinta Torre De radio Vale Esta es la famosa misión Que me habéis dicho 70 millones de veces Que quite la música No Vale Vámonos Tragaré con lo que sea Si eso me sirve Para encontrar a mis amigos Venga ¿Dónde están los campos? Y si no vamos a pillar la torre esa de allí A ver ¿Dónde hay que ir? Oh, tenemos viaje rápido aquí ¿Por qué no lo ves? Si, me habló del jefe de Bass Hoyt Hoyt Volker Aléjate de él, Jason ¿Crees que Bass está loco? Todo el mal de la isla Viene de ese Hoyt Fue el que privó a Bass de su juicio Es él Quien mueve todos los hilos Vaya Vale Tendré cuidado Vale Vamos a quitar la música Porque me habéis dicho que Uh, en esta misión Hay un montón de Copyright y no sé qué Así que vamos a Desactivar la música Y en principio A ver Vamos a mirarlo de nuevo ¿Ves? Aplicar Vamos a ir sin música Durante Este episodio Vamos a pillar esta Que la tenemos a mano Y vamos a ir a los campos de droga A ver Oh Ojo, hay nueve dólares Qué triste Mmm Por aquí Crea una jeringuilla inifuga Y usala antes de provocar una explosión Para contar Con protección adicional Pues sí, la verdad No, estaría mal ¿Qué clase de sustancia Hay en una planta Que te hace inifugo, tú? Eres un mago Eh Lo mismo No estoy viendo Dónde hay que ir Espérate Ah, sí, sí Ya lo he visto No, deja de caerte, loco Sube, sube Sube, vámonos Ahí Aquí Y para arriba Dale Ay, no, pues aún no Un poquito más A ver Bueno, esto ya parece más Fácil Por aquí Ahora sí Dale Para arriba Creo que debemos tener alguna planta roja Para hacernos la de esta inifuga Y si no, creo que hasta tenemos ya Fíjate lo que te digo Porque jugaría que hice alguna Y no la usé nunca Así que debemos tenerla Digo yo Dale Una más ¿Están cerca los campos estos? No hay música Es súper raro ahí Pero bueno La quitamos durante este episodio Durante esta misión por lo menos Y luego ya Tío, es que ruidos más siniestros, ¿no? Es un juego de miedo Cuando Cuando no hay audio Eh, llevo la mitad, ¿eh? 9 de 18 Ole Mándale a MP5 Uh, qué guay Vale A ver Zona desbloqueada Pues joder Están aquí los campos Tío, me cago en la hostia Tenemos un campamento aquí Vale Es que está justo al lado, tío Tengo que liberarlo, macho Hostia, que abierto está todo, tío Muy a campo abierto Lo cual es bueno y malo Para mí es bueno Porque me da un poco igual Como me van a detectar igual ¿Sabéis lo que os quiero decir? Para mí no cambia mucho A ver Vale ¿Cuántos hay? ¿Cuatro? El de arriba puedo matarle O debería poder matarle Vale Vale, podemos matarse también Se va a dar cuenta ahora De que el otro está ¿No? Vale Habrá alguien más Si no me estoy dando cuenta, tío No parece, pero Dios No van a ver Madre mía Es que me tengo que reír, tío A ver Tenemos las Tenemos las piedrecitas Podemos tirarlas Estoy esperando a ver si se gira Ese de allí Y se va para allá Y puedo matar a este Cuidado Un perro ¿En serio? Un perro le tira Le tira un cóctel Molotov Madre mía Hay cinco enemigos, tío Bueno, a menos no pueden llamar a nadie ¿Te he matado? Ven aquí, anda Ven ¿Quién queda? Desde luego no eres el más listo, eh Bueno Me han pillado Otra vez Pero al menos No se ha podido cortar que llamen a refuerzos Madre mía No lo conseguiré nunca, eh De verdad Soy Dios santo Qué malo soy Copón Eh, eh Quítame el fuego, copón Que quema A menos lo hemos desbloqueado Vamos para adentro Otra tarjetita de memoria ¿Qué gano con las tarjetas de memoria? Es un simple coleccionable No parece que gane nada ¿Verdad? Tenta rápida Munición Munición A ver Vale, hemos ido para acá Pues sería ir a Pueblo Malo Y pillar un vehículo No creo tampoco que... Sí, deberíamos ir a Pueblo Malo Y pillar un vehículo Hay una misión secundaria, por cierto En Pueblo Malo Porque aparece... Una de esta azul No hay ningún vehículo ¿Me can't win? ¿Ni un vehículo? ¿Ni uno? ¿En serio? Uh, tenemos una lancha Podemos ir en... Parece que a lo mejor podemos ir por el agua, ¿no? No sé yo, ¿eh? A ver Vamos a pillar la Ford Fan A ver por dónde estoy yendo Vamos a intentar hacer esto Por aquí y hacia la derecha Cuando venga la intersección A la derecha Madre mía ¿Todo está más lejos de lo que pienso? ¿O es que me equivoco ya directamente? No, vale Hacia la izquierda, ¿no? Hacia la derecha Madre mía Uh, uh, uh Nos estrellamos Vamos bien, vamos bien, vamos bien Vaya isla, tío Qué miedo Vale, pues no No sigue esto, al parecer A ver No Ah, qué pena, tío Bueno ¿Habrá algo aquí? Nada, tío En serio Súper bonito y tal Ni una sin... Coño Vale ¿Cómo puedo sacarlo de ahí, tío? Sé que tengo que disparar Pero no veo exactamente a qué Coño Dios, tío ¿Por qué siempre me detectan? ¿Tan malo soy? Sé que la respuesta es sí Pero, joder Duele Y menos mal Que tuve la suerte De conseguir las mejoras De munición, ¿eh? Porque si no estaría llorando Ahora mismo, creo Puto perro, tío ¿Cómo me atacan los cabrones? ¿Cómo te... Toma liciosos Ahí desde las sombras Joder Una prueba de los Rakiat No están... No la tengo ni marcada en el mapa, tío Joder Caguen ¿La hacemos o qué? Vamos a hacerla A ver qué arma me dan esta vez, tío ¿Lanza cohetes? Una escopeta, ¿verdad? Dios, cargo una a una, ¿eh? Carga, carga, por favor Qué rara, tío O sea, es muy rara este arma Venga, ven, anda Ya, esto es muy fácil No sé cuántos puntos hay que hacer A lo mejor hay que hacer muchísimos Joder, colega, en serio Puede ser más malo Puede fallar más disparos a boca, jarro Más 15, me dan todo el rato, tío Muerte de verdugo Súper fácil dar en la cabeza Te disparas un poquito hacia arriba Y como sale tan a saco Puedes intentar incluso ir a fallar Porque Como tienes munición infinita Da igual si fallas un montón Con qué La bala que le maté De en la cabeza Te sacas un montón de puntos Mira eso Más 15 todo el rato, tío Oh, ese no he podido, ¿ves? Ahí, tiro en la cabeza Voy a intentar recargar Buf Hay que elegir bien el momento Para recargar A ver ¡Qué falso! Uh No había visto llover mucho aquí, eh Mola De sobra, ¿sabes? 825 Y ya está Muy fácil No te sirve No te sirve Pero bien que te has parado, eh Hacen la pruebecita, eh Jodío Quizás Dennis sepa más sobre Hoyt ¿Qué? Pues esto ya lo hemos hecho Ha sido como Me ha contado como que he muerto O algo así ¿Hola? ¿Dennis? Jason ¿Qué es? ¿Por qué estamos haciendo...? ¿Por qué estamos teniendo Esta conversación de nuevo? Cuatro O sea, tengo cuatro, tío Pulse R Para recargar Rápidamente Cualquier pistola Arifene con tirador Y... Oh, perfecto Eso me interesa Pulse F Para matar al enemigo Que esté encima En una cornisa escalable Es que no me gustan Estas mejoras, tío Las barras de salud Parcialmente perdidas Se generaron 50% más deprisa Eso la tenemos Uy, las jeringuillas Recuperan cuatro Y el fuego quita la mitad Otra vez la misma conversación, eh Tío, ¿no crees que hemos tenido Esta conversación ya? ¿Dennis? ¿Cómo lo ves? ¿Tú crees que la hemos tenido ya O no la hemos tenido ya? Mira, vamos a subir Y otra más que nos llevamos Vamos a tener que dejar Los campos de drogas Para la siguiente misión, macho Pero bueno, la verdad es que Estoy contento Porque hemos hecho Un montonazo de cosas, eh O sea, con esta van tres torres Hemos hecho dos pruebas De los Rakiat Hemos liberado dos o tres poblados Y hemos hecho la misión principal O sea que... Madre mía Mejor imposible, creo yo Súper, súper rápido A ver... ¡Ay! ¡Oh! ¿Esos son los campos de droga? O para allá Bueno, no se ve desde aquí No se genera tanto mapa Ah, no, coño Están para el otro lado Y yo aquí ¡Uy! Están aquí Como he dicho que había un barco Pues tenía que estar por el lado del agua Y como ahí había agua Pues es supuesto que estaban ahí Pero bueno, hay agua para todos lados Estamos en una isla Que parezco imbécilos, lo juro Vale, vamos para arriba Liberamos la zona Y nos dejamos por aquí La verdad, muy, muy contentos Sí, señor Me han seguido detectando Porque soy incapaz De otra manera Pero, al menos Hemos hecho muchas cosas Que es lo importante Vamos a liberar esto Para que se guarde la partida Tengo que intentar ir a cazar unos tiburones Tío, para mejorar la bandolera Voy a llevar cuatro armas Que es súper importante Y... Otra torre para mí Llevan diez De dieciocho Qué raro Sin música, eh Qué raro Solo escuchar los efectos sonoros Y ya está Pues bueno Lo dejaremos sin sonido Hasta acabar la misión 10 y 18 Maravilloso Están por ahí los campos de droga No sé, un carajo Pero bueno Y nos han desbloqueado La arma MS-16 Lo cual está muy bien A ver Vamos a liberar esto Y tenemos ahí Otra zona nueva Y como veis Hemos desbloqueado ya La mitad superior de la isla Al completo Nos queda toda la mitad inferior Madre mía Estamos por la mitad del juego aún Joder Y... Eh... Nada más En el siguiente vídeo Continuamos Acabamos la misión principal Y después veremos qué pasa Después de hacer esto Así que nada más Hasta el siguiente vídeo